ahora me tocó esta kawasaki es la famosa perica a darle mantenimiento a las barras ya que tiene problemas de fuga y para eso pues vamos a tener que desmontar las barras y se tiene que desmontar desde aquí mire vamos a desmontar los mandos lo que viene siendo parte del manubrio se va a tener que aflojar también la platina, el yugo de ahí vamos a tener que quitar el eje y obviamente las tapas que nos estén estorbando o que de alguna manera dificulten la extradición así es que poco a poco lo vamos a ir haciendo por ahí se los voy comentando como vamos en este caso voy a iniciar aflojando los tornillos de nuestro manubrio y posteriormente los tornillos de nuestra platina bueno ya bajé una barra esta es la segunda parte de la kawasaki que estamos viendo kawasaki ninja y ya retiré el seguro este seguro va en esta parte va va aquí ahí si van a necesitar ustedes apoyo porque no nada más es uno nuevo uno solo no va a poder bueno en este caso yo necesité apoyo para poder retirar este seguro ya que se tiene que vencer el resorte interno este no tiene cuerda como los otros este es un especie como de tapón y lo detiene el seguro así es que después de ello pues ya vienen los demás componentes ok tengan mucha precaución en el momento de desarmar no se les vayan a revolver las piezas y que tengan ustedes un armado más preciso y ahorita ya voy a retirar el los componentes vamos a ver que tan que tanto aceite o líquido tenía y de ahí vamos a pasarlo a una charola lo estamos vaciando y estamos viendo que este resorte es un resorte equidistante por lo tanto lo podemos poner de cualquier forma en los otros tipos de resortes obviamente debe de de tener una sola posición ok ya de ahí pues me voy sobre lo que viene siendo el cubre polvo y posteriormente el reten aquí voy a retirar el seguro primero le retiré primero retiré lo que viene siendo su su cubre polvo hay demasiado óxido su seguro y ahora lo que voy a hacer es retirar prácticamente el tornillo que tenemos en la parte en la parte de abajo ¿si? este lo aflojé previamente cuando están cuando está armada con un una llave Allen 8 milímetros este perdón 6 milímetros en este caso ya la había aflojado no necesitamos no necesitamos la pistola de impacto solamente ahí está y ahora sí podemos retirar prácticamente desarmar nuestra nuestra barra para poder extraer nuestro voy a sujetar abajo y voy a levantar yo aquí si va a ser necesario unos golpes técnicos ya que ya que tiene un obviamente tiene un arillo aquí está y el retén está pegado pues de alguna manera este pues bien pegado pero este buje es el que el que está provocando que no salga tan fácil y estas rondanas también deben de estar en esa posición ¿ok? esta es prácticamente nuestra nuestra barra y aquí es donde entra nuestro tornillo ¿ok? ahí lo voy a dejar para que es para que no se me salgan los demás componentes vamos a lavar vamos a a verificar el estado y posteriormente vamos a a cambiar el retén y armar ¿ok? continuamos esta es la tercera parte